Bueno, aquí estamos en la grabación de Carlos es Gay, dedicada a nuestro profesor de CMC, porque todos sabemos que la tierra es redonda. Este es el batería Gaby, que ahora mismo va a grabar con el tapatetas, la canción de Carlos es Gay. Bueno, vamos allá, vamos a proceder. Silencio, por favor, silencio. Silencio para el maestro. Bueno, ya lo habéis visto. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Perfecto! Dale, saluda, coño. Para nuestros fans, que no tenemos... ¡Pues saludo! ¡No! ¡No!